¡Tres, seis, ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos. Vamos arriba. Gracias. Vamos. 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 Vamos a la venta, vamos a clavar, dale, dale. Cuatro. Arriba, gracias. Gracias. Dale. Gracias. 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 ¡Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. 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 ¡Nanis! 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 Bien, yo no sabía que voy a buscar, así saco la foto Ya sé por dónde voy a sacar la foto No, no, ya está, ya está Para, para, para Para, 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 para Bueno, la parte de los caballos, no estaba muy bien ahí, ¿no? Estaban lindos los caballos ahí en medio No, no, pero pasa que yo vi la bandera ahí, corrí, pero no me la metí en medio del caballo Buen Y Buen Buen Gracias por ver el video